El alcalde de Arucas en Gran Canaria, Juan Jesús Facundo, alcalde, muy buenas tardes, gracias por esperar. ¿Cómo llevan el confinamiento a sus vecinos? Hola, muy buenas tardes a todos los que están ahí acompañándonos en directo. Pues lo llevamos con, no resignación, pero sí con responsabilidad. Estamos tranquilos, respetando estas medidas que ha aplicado el Gobierno del Estado, lo que está haciendo el Gobierno de Canarias y, por supuesto, el Ayuntamiento de Arucas. ¿Y cómo está respondiendo en estos momentos que son críticos, delicados, el Ayuntamiento de Arucas a todos los vecinos, a sus demandas ahora mismo? Bien, empezamos con una incertidumbre. Después del decreto del 14 de marzo, tuvimos unos días donde los vecinos y vecinas de Arucas estaban un poco desubicados, algunos muy desinformados porque no tenían claro lo que tenían que hacer, pero a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestra emisora municipal de Radio Arucas y Protección Civil, pues fuimos dando esas indicaciones. Creo que después de 15 días estamos más comprometidos, más responsables y más solidarios con esta nueva crisis que tenemos de la enfermedad y, sobre todo, intentar llevar los próximos 15 días con más, estar más en casa, evitar esas salidas a veces del supermercado e intentar hacerlas una vez en la semana si es posible y, sobre todo, pues confinados y esperando que todo esto pase que seguro que entre todos y todas lo vamos a poder lograr. Porque se ha visto que el confinamiento a falta de vacuna es la mejor medida. Nosotros hemos anunciado hoy en las redes sociales del programa, alcalde, que va a estar con nosotros, hay vecinos que han grabado una pregunta y nos la han hecho llegar, se la pongo una de ellas. La envía y la escucha Pepe Esteban. Hola, buenas tardes. Me llamo Pepe, soy del municipio de Arucas y le quisiera preguntar al señor alcalde qué va a hacer con esas personas que vemos desde nuestras ventanas, deambular de un lado para el otro, incumpliendo la ley y la confinación con la sociedad. Qué va a hacer con esas personas que no tienen ni dónde vivir ni dónde comer. Alcalde. Bien, decir que desde el primer minuto, desde la Consejería de Bienestar Social, hemos estado en contacto, conocemos a vecinos y vecinas que están a veces pues deambulando, otros que van a la medicación, a la Unidad de Atención Autodependiente y lo que hemos hecho es, con sus familiares, buscarlo en un sitio. En estos momentos tenemos vecinos que están con sus familiares, que antes estaban durmiendo en la calle. Teníamos dos vecinas en San Andrés que no querían irse con sus familiares. Lo hemos logrado. También un vecino que hace noche y noche, no alternando, pero tiene su vivienda y también ha sido atendido. Y lo que estamos haciendo es, teniendo esas medidas, además, previendo que pueda suceder y que pueda haber alguna situación más compleja, intentar con el albergue del Lomo Jurgón, que está en manos de una empresa, hemos hablado con esa empresa, para llevar a estas personas sin hogar si fuera necesario. Pero a día de hoy, a estas personas que están deambulando, se les llama la atención, la policía local, lo que intenta no es sancionar, sino hacerles entrar en razón, en ese sentido común y de que estén con sus familias. Muchos de ellos tienen sus propias familias que ahora los están acogiendo en estas medidas de estos 15 días y en estos próximos que se decretó ayer mismo. Nos alegramos. Otra más, de Manolo, un vecino también de Aruca. Gracias, Manolo. Lo que le decimos, alcalde, es autónomo, tiene miedo a perder su vivienda, porque, por lo que veo, vive de alquiler o también está pagando el alquiler de su local. Por supuesto. Decirle a Manolo que, en el caso de las terrazas, vamos a hacer la suspensión total, no de los meses de marzo hasta diciembre, sino todo desde enero hasta diciembre, la suspensión de la ordenanza fiscal de terrazas. Pero no es la única medida que hemos tomado. Hemos aplazado los pagos del IBI, sobre todo a partir de que empezaban el 3 de abril, pasan al 15 de junio hasta el 16 de octubre y hemos alargado los plazos de los vados y los vehículos. Pero decirle también que la cuestión de alquiler y sabiendo la situación de los autónomos, tenemos desde el desarrollo local diferentes orientaciones, cómo podemos ubicarlas, incluso si en algún momento determinado tenemos que hacerle una ayuda social a través del ayuntamiento y, sobre todo, en aquellas acciones que desde el Gobierno de Canarias se están llevando y que también, paralelamente con la administración local, estamos resolviendo. Decirle que, en el caso que hablaba él de la actividad, pues que puede estar tranquilo que cuando vuelva a abrir su establecimiento no le vamos a cobrar esa terraza e intentamos dinamizar, además, las zonas en el futuro, porque no podemos olvidarnos que tanto las terrazas, cualquier emprendimiento, debemos de después, no ahora, en estos momentos, solo paliar la situación, sino lo que nos viene después. Y en esas medidas también estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Aruca. Un esfuerzo importantísimo el que también están realizando las administraciones locales, en este caso los ayuntamientos. Alcalde, le están viendo todos sus vecinos y también toda ganaria. ¿Qué mensaje les trasladaría en estos momentos? Pues un mensaje de ánimo, de fortaleza, seguro que esto lo vamos a lograr. Han sido 15 días que parece que no, que estas medidas sí han ido tomándose poco a poco, gradualmente. Ahora nos toca hacer un empujón que aprovechemos en nuestras casas de seguir apoyando a lo que son las medidas del gobierno. Este confinamiento se hace cada vez más estricto. Hay una necesidad peritoria que es llegar a esa ansiada pico y empezar a bajar. Y yo creo que lo lograremos. Todos juntos vamos a lograrlo. Respetemos, seamos solidarios. Y sobre todo, aquellas personas mayores que están desatendidas, que se pongan en contacto con sus ayuntamientos. En el caso de Aruca lo hacemos, con un número gratuito y también con la atención de los servicios sociales. Por eso que nadie podemos dejarlos atrás y sobre todo que todos vamos a lograr juntos el parar este virus. Estoy convencido. Sabias palabras. Alcalde, ¿quiere dar el número sobre todo para esas personas mayores del municipio por si alguno no lo recuerda o no lo sabe? Pues sí, a ver si lo puedo tener aquí a mano. Lo tengo a mano. Venga. Es el teléfono gratuito que podemos y que tu ayuntamiento está contigo. Yo creo que es la mejor manera también de atender a nuestros mayores, a nuestros vecinos y vecinas de nuestro municipio. Gracias. Gracias por ver el video.